col es lo mega buena como la de KFC pero saludable pica un cuarto de repollo así bien pequeñito y agrega un cuarto de taza de yogurt griego una cucharada de mostaza de yon y mezcla jugo de un limón sal y pimienta al gusto agrega una cucharada de endulzante utilice mon fruit también perejil ajo molido paprika y mezcla agrégalo al repollo también un poco de zanahoria rallada mezcla y el secreto es un cuarto de taza de leche agrega también una pizca de nuez moscada y una cucharada de aceite de oliva mezcla y disfruta tu pollo frito en el airfryer